Todo el mundo se pregunta por qué ya no va a haber conciertos de Julián Álvarez y Alfredo Olivas, pero pues ellos lo anunciaron en su última presentación, dijeron que se iban a dar un espacio de esta primera temporada, o sea, dejaron abierta la puerta, pero también llamó la atención que Julián Álvarez dijo que era tiempo para reflexionar, no sé qué tendrán que reflexionar, porque éxito han tenido y mucho. A lo mejor también porque, bueno, eso infiero yo, que Julián necesita un tiempo porque pues se le dio con sus copitas en varios conciertos, a lo mejor necesita un tiempo de tranquilidad, de regresar con su familia y de ver que los excesos nunca son una buena opción, ojalá sea por eso porque es un gran ser humano, una linda persona, pero los artistas trabajan de noche a altas horas de la noche, y siempre se empaleen que si todo es muy fácil caer en los excesos. Por eso yo creo que sí tiene que ver con lo que dijo de tiempo de reflexión, porque si no sería tiempo de éxito, de lo bien que les ha ido. Pero bueno, fue grabado y ahí están las imágenes de varios de estos conciertos, en donde él pues ya se ve en mal estado. Dulce María está en la portada de Corea, de la revista Rolling Stone, y ella está muy contenta. De hecho, todos los integrantes de RBD han tenido portadas en diferentes partes del mundo, porque son conocidos a nivel internacional. Entonces es cuando uno dice, qué pena que no puedan seguir en la gira tan exitosa, y que les generarían millones de pesos, si no es que de dólares, y tienen ahora que estar gastando en abogados por el problema que hay del faltante de dinero y que les falta que les paguen algunos conciertos. Yo creo que todos preferirían estar trabajando, pero pues también quieren que se haga justicia y saber quién se quedó con su dinero o con lo que falta. También les digo que a Ari Boroboy le preguntaron quién hizo ese contrato de confidencialidad con los compañeros de OE7, para que cuando acabara la agrupación no dijeran nada en uno de otro. Ari Boroboy aseguró que él no fue, que él no pidió ese contrato de confidencialidad. Y Mariana Ochoa claramente dijo, pues que hay mentiras que salen a flote, pero que todos saben la verdad. Y luego también le volvimos a preguntar, o sea, ¿a qué te refieres? Dice, bueno, tal vez no fue esa persona, porque no pueden decir el nombre, pero fueron los abogados. ¿Los abogados de quién? Pues de Ari Boroboy. ¿Y quién le dio la orden a los abogados? Pues nada más y nada menos que Ari. Ahí está muy raro, porque bueno, ok, terminaron, eran primero como hermanos, muy amigos, y luego hubo muchas diferencias en el camino. Está bien, pero ¿por qué el contrato para no decir nada? O sea, ¿qué teme a Ari o qué no quiere que se sepa o qué no quiere que se diga? Decía Mariana, pues tal vez para que no se hagan declaraciones y haya malas interpretaciones. Pero si no pasó nada malo, pues ¿cuál es el problema de cada quien de su punto de vista? Pero bueno, Ari así quiso y sí fue él el que pidió este contrato de confidencialidad para guardar secreto. Al final todo se sabe. Acaba de haber un concierto de Kalimba y en vez de OV7 fueron OV4. Estuvo ahí Kalimba, Mbalia, Ari Burboi, ahí estuvieron presentes, y Erika, por supuesto, Saba, que son de ese clan. Y aunque Kalimba sí invitó a los demás, menos a Óscar, a él no, sí invitó a Lidia y Mariana, pues ellas decidieron no ir porque o no quisieron o tenían compromisos. Pero pues es muy claro, estos vanos y en el otro están Lidia, Mariana y Óscar Schoel, que a él pues sí, ni siquiera lo tomaron en cuenta. Y qué bueno que hicieron su gira del adiós, que pudieron tolerarse hasta el final y que pues ahora ya cada quien emprenda su camino. Por ejemplo, Mariana Ochoa está haciendo sus shows ya como solista, está en Sal y el Sol, está en radio, en un podcast. O sea, Mariana Ochoa trabaja mucho. Lidia quiere dedicarse a la música y Óscar ya también lanzó su nuevo sencillo. Así que no hay ningún problema, Ari Burboi es empresario, Erika Saba tiene creo que una marca de ropa, luego ¿quién me falta? Ah, bueno, Mbalia se sigue su carrera como cantante, al igual que Kalimba. Así que ya ahora sí que, como se dice vulgarmente, cada chango a su metade. Hay más, pero hasta ahí les cuento.